PEGI 16 ¡Vaya! ¡Qué embarazoso! Tienes un arma que me puedas prestar. Estopádme... ...mucho. La línea entre la luz y la oscuridad... ...es tan fina. ¿Sabes en qué lado estás? Destiny 2 Los Renegados. Colección legendaria. Disponible el 4 de septiembre. Reserva y consigue el diseño excepcional última mano y el alijo excepcional de Cade.